Mi amigo Juan Pencao Y no se daba cuenta, mientras más comía, se ponía más salado Y no importaba el agua que tomaba, ni los jugos de guayaba Mientras más comía, más se salaba Mi amigo Juan Pencao Escucha los consejos de mi amigo Juan Pencao Salado, salado, él no lo quita la medicina Dice que la molesta por la cocina Además se jazala encima, se comete en la cuarta esquina En mi toco me la voz se pica, pusieron música La niña se levantó y se hizo la bailarina Y no importaba el agua que tomaba, ni los jugos de guayaba Mientras más comía, más se salaba Mi amigo Juan Pencao Escucha los consejos de mi amigo Juan Pencao Si te quiere enamorar, no comas bacalao Escucha los consejos de mi amigo Juan Pencao Si te quiere enamorar, no comas bacalao Escucha los consejos de mi amigo Juan Pencao Si te quiere enamorar, no comas bacalao Y eso le pasó a mi vecino de al lado Y yo le dije, anda camina, camina Juan Pencao Anda camina, no sea tan salado ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí Escucha los consejos de mi amigo Juan Pencao Si te quiere enamorar, no comas bacalao ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a mi vecino de al lado Saludo consejos de mi amigo Juan Pencao Si te quiere enamorar, no comas bacalao Agua No comas bacalao Gracias por ver el video.